...de pacientes, son el tercer piso, cuarto piso y quinto piso, donde están distribuidas las 50 camas, ¿ya? Pues en nuestro cuarto piso, pueden ver cada piso, ¿no? Está equipado con sus respectivos balones de oxígeno, ¿no? Tanto el tercer piso, cuarto piso y el quinto piso, ¿no? Este... Y donde tenemos los pacientes, están ahí con sus respectivos nombres. Bueno, pues las habitaciones son bastante adecuadas, tienen este baño propio, personal, su jabón, su papel higiénico, su toalla, también tienen, ¿no? Su cama, pues un televisor, y es bastante adecuado, es bastante cómodo, ¿no? Pero pues para los pacientes. Ya en caso de que requiera oxígeno, ya como ven los balones de oxígeno los tenemos ahí, pues se traslada y se coloca y se les... Se les da al paciente los primeros auxilios, ¿no? Ajá. Es bastante saludable, ¿no? Como pueden ver ahí, se les da su ensalada, su gelatina, todas... Este, la preparación es con los... este... ¿no? Con los... con la seguridad respectiva, ¿no? Todoito, pues las cucharas, todo, están en sus respectivas bolsas, el agua, todoito, ¿no? Y de acá, pues se sirve y se les empieza a llevar a los pacientes, ¿no? Donde están sus respectivas habitaciones, como pudieron ver ahí afuera, hay mesitas, ahí se les deja sus respectivos alimentos, ¿no? Bueno, hoy estamos en el hotel Telquía, que es un centro de aislamiento temporal, que nosotros estamos brindando a toda la población ya diagnosticada del COVID-19. Es más, este centro de aislamiento temporal ha pasado todos los protocolos de salud, que están definitivamente ya categorizadas, ya por la dirección al Kuning, al cual ha pasado todo este filtro correspondiente. Este centro de salud, ya como aislamiento temporal, tiene todas las bondades necesarias, tiene todo lo que es la bandería, los servicios básicos, tiene la atención médica, prácticamente todas las bondades que pueda tener un centro de salud para la atención oportuna y temprana de estos pacientes COVID. El centro de aislamiento temporal, el CAT, es una estrategia a nivel nacional, que ya hemos estado comenzando nosotros también en la región Kuning, en la cual acá se ubican todos los pacientes que han sido diagnosticados COVID positivos y que no cumplen el criterio de aislamiento domiciliario en sus casas y es por eso que pueden venir acá. ¿Por qué? Porque de repente sus casas son pequeñas, de repente solamente tienen un baño, de repente hay adultos mayores o alguna persona de riesgo en su domicilio y para no contagiarlos es por eso que pueden venir acá. Ahora, dependiendo del diagnóstico, puede ser 7 días, 14 días o un poco más. Esto ya depende de la evaluación de acá. ¿Cómo las personas se pueden contactar para que puedan llegar aquí o puedan manifestar que realmente no pueden cumplir el aislamiento en sus viviendas? Ya, se les va a dar el número telefónico del administrador de acá, de lo que es el centro de aislamiento temporal. Tenemos dos ahorita, uno que ahorita estamos en Elquilla, vamos a apersonarnos a lo que es la colombina también, es el mismo administrador, se les va a dar el número telefónico, se pueden contactar con él, cuando resultan positivos, les van a dar su resultado positivo y una hojita epidemiológica. Con eso pueden venir acá, contactándose con ese número telefónico, con el administrador y ya van a poder ingresar. Ya les van a dar las recomendaciones del caso de todas maneras. ¿Aproximadamente para cuántas personas se tiene capacidad? Acá en el Hotel Elquilla tenemos para 50 pacientes, para 50 personas que pueden alojarse. ¿Y en el caso de la colombina se sabe? Para ahí estamos con 40. Con 40, 90 en total sería. 90 en total. Ajá, y pueden ingresar, está abierto para todos, pacientes que tienen CIS, pacientes que no tienen CIS, pacientes de salud, fuerzas armadas, etc. Este está abierto para toda la población. Estos pacientes COVID van a estar en un monitoreo médico constante. Claro, acá lo que es en el Hotel Elquilla y en la colombina hay personal de salud capacitado, en la cual está mañana, tarde y noche, monitoreando la salud de los pacientes. Tenemos médico, tenemos enfermera, técnico de enfermería, e incluso tenemos acá, como están viendo acá, balones de oxígeno si en caso hubiera alguna emergencia y también medicamentos de primeros auxilios para alguna emergencia urgencia que pudiese haber. Su nombre y su cargo, por favor. Ya, yo soy el licenciado Percy Uruguay Aguilar, soy director de salud a las personas de la red de salud Valle de Matar.